11 de la mañana, 7 minutos, hora en toda la hermosa República Argentina. Damas y caballeros, saludamos a nuestro director, no solamente de FMVoz, sino también de diario San Rafael, Rodrigo Jarul. Rodrigo, querido, ¿cómo andás? Muy buenos días. Feliz 6 años, feliz aniversario. Este aniversario es un logro importantísimo y es un festejo para todos los que formamos parte de la radio, así que igualmente, y bueno, feliz aniversario para vos y todo el excelente equipo que tenemos. Bien, te compartí recién algunos mensajes y demás, y algunos que estabas escuchando también vos, lindo y emotivo, ¿no? Sí. ¿Cómo se ha logrado, perdón, instalar la radio en tan poco tiempo, que son 6 años, y en un lugar donde casi tenés una radio por persona? Básicamente. No, digamos, ha sido un trabajo arduo, obviamente que el éxito, es un conjunto de cuestiones, un muy buen equipo de producción, locutores, operación, o sea, la sumatoria es lo que hace que un producto sea exitoso. Entonces, bueno, estos 6 años, primero ir cada día ganando oyentes es importantísimo, eso refleja que la radio es querida por los oyentes, por los sanrafalinos, nosotros tenemos una muy amplia variedad de temas, variedad de, si se quiere, de onda también, una parte más seria, más jocosa, más divertida, de acompañamiento, música, o sea, hay una amplia variedad para que el oyente tenga, digamos, se siente reflejado con los distintos locutores, con los distintos temas, el tipo, digamos, la música, así que es algo que afortunadamente vamos muy bien encaminados, y bueno, agradecer nuevamente a los oyentes, digo, que nos dejen entrar en su casa, en su oficina, en su auto, y obviamente a los que están afuera, que a través de internet se sienten, o sea, se sienten un poquito dentro de San Rafael escuchándolo. Claro, sintiéndose más cerca de casa. Exactamente. Me contaba recién hoy Karen, nuestra productora, que, no sé si debe estar cerca de un récord, más de 26.600 y pico de notas realizadas en 6 años. O sea, estamos dando cátedras a nivel local. Qué loco. Sí, 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 cuando uno va, bueno, Karen lleva, digo, esa estadística y es algo muy importante, uno cuando lo ve esos números así reflejados, te das cuenta que el trabajo que se ha llevado durante todos estos 6 años, y que, bueno, es importante, es muy importante, porque la variedad de temas de interlocutores, de hacedores de cultura, funcionarios, ha hecho que la radio se abra y escuche opiniones, escuche distintos puntos de vista, distintas por ahí, si se quiere, verdades, así que hace que, o sea, no va orientado solamente a un público. Nosotros queremos, abrimos el abanico a todos los temas, a todo el que tenga una queja, sea quien sea, tiene los micrófonos abiertos para... Y en ese sentido, Rodri, reforzando lo que decís, el grado de pertenencia que han tomado los oyentes de la radio, en el sentido cuando tienen alguna cosa fea por contar o alguna cosa linda también la hacen directamente. Sí, sí, eso es lo importante, o sea, por un lado reflejar cuando algún funcionario o algo no está funcionando del todo bien, marcárselo, y a la vez cuando las cosas se hacen bien, que la gente lo reconozca. Bien, querés que hagamos un poquito de historia rápidamente, cómo nace la idea de la radio. Bueno, nosotros ya con Diario San Rafael llevamos 26 años, así que es un logro muy importante, es el segundo diario más viejo de la provincia, así que después fuimos el primer medio de comunicación del Sur Mendocino en tener nuestra página web, o sea, con eso llegábamos a todos los sanrafalinos dispersos por el mundo, y nos faltaba el otro medio de comunicación, si se quiere, que es más instantáneo y donde permite ser más participativo como es la radio, o sea, que mediante mensaje, mediante llamados, los mismos oyentes pueden, si se quiere, ir dictando un poquito la agenda de los temas que les interesan a ellos. Bien, perfecto. El 24 del 31 de diciembre vamos a estar haciendo un programa especial también. Vamos a hacer un programa especial, bueno, Gastón va a estar al frente de esta transmisión, es bueno porque desde hace un tiempo estamos haciendo programas especiales para fechas especiales, creemos que es una necesidad y a la vez los sanrafalinos, los oyentes, están respondiendo, como así también los comerciantes, apoyando este tipo de actividades por ahí extras, así que bueno, vamos a estar acompañando a la familia en este 24 y 31, ojalá con un campeonato mundial de fútbol adentro, ojalá se dé. Así que bueno, es una época aparte, bueno, diciembre es una época de compartir, de familia, de analizar un poco lo que fue todo el año y ya con firmeza para lo que es encarar el año próximo. Así que bueno, vamos a estar promocionando más estos nuevos programas especiales y seguramente vamos a estar cayendo a los comercios a los que siempre nos acompañan y que son los que nos permiten seguir día a día con la radio. Recién hablamos y ya te liberamos porque sabés que estabas ocupado, y Fedra nos contaba recién. Escuché una parte de Fedra. La cantidad de regalos que va a tener para esta tarde noche a modo de festejo. Sí, 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 Fedra se ha ido posicionando como dentro de su programa con unos excelentes regalos, así que bueno, obviamente tiene sus comercios que apoyan a la radio y apoyan a su programa, y sí, la participación explota, los teléfonos explotan, y bueno, hoy obviamente con un nuevo aniversario que se cumple de la radio, seguro que va a ser un éxito. Rodri, no sé, las últimas palabras para los oyentes, agradecimientos a los clientes también, como hacías mención. Exactamente, sí, sí, bueno, nuevamente quiero agradecer a todo el comercio, a todo el comercio local que día a día está formando, está apostando, está invirtiendo en la radio, que es la radio, creo yo, que se ha posicionado y que está de las radios privadas la que mayor variedad tiene, la que mayor, creo yo, oyentes y apertura de temas en San Rafael, así que bueno, agradecer oyentes, agradecer a los comercios y a todos los que forman parte, o sea, la gente que trabaja, la gente que colabora con la radio, porque no solamente hay gente que trabaja, hay gente que colabora tirando temas, o sea, agradecer a la comunidad toda por dejarnos entrar en su casa y por, bueno, este nuevo aniversario que se da justo sobre fin de año. Sí, por último, porque ahora me estoy recordando, teníamos un problemita con rama caída. Sí, 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 que seguimos... Digo, que no nos pueden escuchar. Seguimos, seguimos desgraciadamente con esta interferencia ilegal de una chica que está con una radio ilegal sin, digamos, licencia, que bueno, hemos hecho, claro, hemos hecho por los canales que corresponden administrativos, pero bueno, hasta ahora no hemos tenido una solución, les pido, digamos, disculpas por no podernos sintonizar como corresponde. Esto ya lleva tiempo, qué loco que... Y justamente nos... ¿Antes de la pandemia? Antes de la pandemia, con la pandemia obviamente hay un montón de cuestiones que pasaron a un plano principal como el tema sanitario, así que bueno, los organismos como que no estaban en otra cuestión más importante y bueno, hasta ahora no hemos tenido solución para que... O sea, es una cuestión técnica que no nos permite escucharnos en esa zona de rama caída, que es una zona bastante amplia, como corresponde. No es problema nuestro, es problema de una persona que trabaje de forma ilegal. Pero bueno, estamos abocados al tema, veremos cuándo Dios y algún organismo tome carta en el asunto. Pepe de las Calecitas, ¿no? Dice, eso merece un buen descorche para festejar. Ahí está, bueno. Y después en la Calecita, imagínate. Una vuelta en Calecita, así que bueno, bueno, agradezco ahí a Pepe. Rodri, muchas gracias por la confianza y felicidades. No, gracias a todos y gracias, un saludo y este festejo para todo el equipo que forma parte de FM Voz. Muchísimas gracias. 11.16 horas en todo el país. Rodrigo Jarur, director de FM Voz y de Diario San Rafael, motivo de estos seis años de la radio. Señor operador, su turno. Somos la voz que siempre te informa, que te acompaña, que te conquista. Somos tu radio, la que le pone color a tu día. FM Voz 94.5 Juntos